La Bajo Aragonesa Ana Domingo Medina ha sido el primer bebé de la provincia de Teruel en este 2014. La niña nació el jueves 2 de enero a las 4 y media de la mañana en el Hospital Comarcal de Alcañiz por parto natural. Pesó 2 kilos y 950 gramos. Ana es la segunda hija de José Ramón Domingo, de Puig Moreno y de María Ángeles Medina, de Calanda. Sí, se ha adelantado unos 10 días y esta noche a las 3 y media o así hemos venido al hospital porque yo tenía contracciones y ya me han dicho que estaba bastante adelantada y que iba a ser rápido. Pero bueno, ha sido yo creo más rápido de lo que me esperaba porque a las 4 y media ya había nacido. Ha sido un parto natural porque ya te digo, ha sido bastante rápido. La niña al final ha pesado 2,940 kilos. O sea que muy bien, lo suficiente porque ya también mucho peso también luego es. Y nada, nosotras nos encontramos muy bien las dos. Yo apenas he tenido así ningún desgarro ni nada, o sea que estoy bastante bien. Esta noche pues me he levantado al baño y he notado que tenía así como un dolor y ya le he dicho a mi marido, digo, creo que estoy de parto. Y como tenemos a otra niña más mayor pues hemos tenido que llevarla con su tía y luego ya venir aquí al hospital. Mucha satisfacción porque contentos, ha ido todo bien y la verdad que una maravilla. No, porque no sabíamos nada, claro, hemos llegado y al final nos han dicho, oye que soy los primeros de Teruel. Pues oye, pues pues muy bien. Cuando hemos llegado aquí nos han dicho que no había nacido nadie aquí en el hospital de Alcañiz. Entonces dice, si sale rápido, dice, será la primera Bajo Aragonesa del año. Y luego ya cuando estábamos aquí en planta es cuando nos han llamado y nos han dicho que era la primera de la provincia de Teruel. Que nos han dicho que en el hospital de Teruel tampoco había nacido nadie. O sea que nos ha pillado un poquito de sorpresa todo.